No, parece que ya regresamos, parece que ya regresamos, no, parece que ya regresamos, yo aún no veo ninguna, yo aún no veo ninguna en línea, en línea, yo ya veo el mío en línea, yo ya veo el mío en línea, yo ya veo el mío en línea, ya está el tuyo, ya está el tuyo, ya está el tuyo, nada más que creo que cambien la, nada más que creo que cambien la, y se ve tu pantallita de, pero no lo estoy compartiendo, ¿o sí? a ver, pues no estoy compartiendo a ver ahora sí ah, cierto, a ver ahí la voy a compartir de nuevo sí, no, de hecho sí, ya lo veo ahí nos vemos y si nos escuchamos sí, te escucho y te veo y ya veo la presentación perverso, entonces pues vamos a darle, ¿no? porque pues no no tenemos nada preparado esta presentación desde hace como dos años y nada más medio la estaba modificando, ¿no? vamos a empezar con lo mismo de siempre ¿no? pues ¿quién es este? sonso que les habla, pues soy ese ahí está mi Twitter que todos ya lo conocen y ahora estrenando ¿cómo se llama? el acortador social Rutilio de una social creo que ya no se ve ya no veo la partida compartida ¿pero sé yo? sí, ya se ve tienes un desfase pequeño qué raro y vamos a empezar ah, mira tenía unos chistes esta onda que si estaba lento pues seguramente era era el DNS, ¿no? siempre es el DNS dice y vamos a ver y vamos a ver qué más uy, pero este es del 2019 no, no manches ya tiene como dos años ¿no? pero entonces los ataques en internet son más sobre el DNS que sobre otra cosa ¿no? no se ve mi pantalla Neto déjale ahí en los cuatro cuadritos en el de abajo ándale sí no no he quitado nada ha de tener algún tipo de desfase pero ya se ve en la transmisión ya y se vuelve a quitar ¿no? está medio extraño ¿no? a ver quién sabe a ver si lo quito vamos a ver si si nada más se ve la pantalla ¿no? o cómo ven digo porque al final nada más es de referencia ¿no? a ver vamos a descompartir y vamos a compartir de nuevo y se supone que ahí está y si o no Diego ustedes si lo ven ¿no? o no tampoco no sé no sé alguna configuración de Litchi que cuando hable ¿qué pasó? si nos ves a ti bien entonces pero es que cuando hablo se quita ¿no? a ver ponle ahí los cuatro cuadritos ándale en esos cuatro cuadritos no los cuadritos lo que pasa es que creo que es una vista predeterminada cuando hablas en el que esos cuatro cuadritos ahí ahí deja ahí ahí ya se ve mi pantalla veo ya veo la presentación ahora a ver veamos vamos a ver si si ya se ve si ya se deja vamos a ver si ah bien estamos prendiendo las máquinas virtuales entonces entonces uso virus list pero creo que ni se ve ¿verdad? si lo ves tú Petros en el YouTube veo ya tu pantalla pero en la transmisión no se ve ahí está creo que él encontró neto ¿no? pero es que hablo y se quita ¿ya viste? si yo digo que es una configuración porque si está raro ¿no? que uno hable y se pasen los ándale ahí cambia el foco como que hablas y cambia el foco ¿no? ya se ve la pantalla pero ya se quitó dice el profe Miguel Bernal saludos profe mira es que vuelve a pasar lo mismo se quita y se pone programación para todos 0.1 saludos ¿qué hubo? ahí te veo neto no como que de ahí no es ajá yo digo que es como de ahí como que de no permitir que se cambie el foco cuando uno habla ¿no? bueno yo digo ya no se ve nada entonces ¿qué hacemos? pero si nos escuchan aquí seguimos pero estamos cambiando el navegador ah estamos usando firefox de seguro pero si pero si estará del DNS un esclavo y un maestro sobre Debian esto va a ser preparación para el Debian Day porque seguramente ya muy pulidito lo presentaré en el Debian Day pero de momento pues vamos a vamos a ver si sale ¿no? ya nos vemos de nuevo yujú viva y ahora ya no se cambia ¿no? ándale y ya ahí se queda ya ya no ya 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 quedó ya quedó bueno vamos a empezar con el primero ¿no? vamos a ver si se cambia la la pantallita eh si se cambió entonces vamos a ver si ahí nos chafea ahí te veo Neto saluda a la cámara eje bueno entonces pues ese lo hemos visto ¿no? ¿cómo es el DNS? ¿qué pasó Neto? no te preocupes te ve bonito va vientos muchas gracias ingeniero Neto como siempre es un placer oye pero no vas a por los chistes porque no alcancé a leerlo ah espérame pues es que como ya hemos empezado cruzados clásicos ¿no? el internet anda para atrás lo único que observamos es algún tipo de degradación de conectividad de internacional y de alguna forma va a ser el DNS no tengo pruebas pero tampoco dudas y la otra imagen de ponle un título a esto y el buen chiqui dice era el DNS siempre es el DNS pero no pero no muchachos bueno no necesariamente ¿no? aunque aquí según las estadísticas del 2019 el DNS fue el más atacado 82% de de las empresas fueron atacadas en sus DNS en el 2019 seguramente en el 2020 se incrementó muchísimo a pesar de ser un 83% porque pues ya todos estábamos en casa ¿no? y bueno básicamente tienen algunas estadísticas que hay que actualizar nota al pie hay que actualizar estas estadísticas y como segundo punto pues bueno el DNS aunque no lo pareciera hace todo un camino gigante para hacer una consulta o sea cuando yo le doy como ahí dice ejemplo.com primero se va al DNS resolver que probablemente sea mi propia lab de ahí a lo mejor se va a mi router en este caso yo tengo cierta marca de telefonía que da que antes daba cable y visión pero ahora se llama de otra forma entonces si no sabe la respuesta pues seguramente va a su a su gateway general que también debe tener un caché y si no pues empieza ahora sí a buscar hacer la verdadera búsqueda en los DNS raíz que esos son los más atacados ¿no? bueno todo ese choro hace el DNS para contestarnos obviamente en esos en todos esos pasos hay un montón de cachés en donde pues ya no es necesario hacer toda esa ruta hace una semana unos amigos me dijeron ah es choro que hace todo eso no si si lo hace mira si nos vamos a esta página con el dig vamos por ejemplo vamos a ver por ejemplo esta ¿no? de outlook y vamos a decirle que nos haga una traza o lo que es lo mismo que no busquen los cachés sino que vaya buscando hasta los servidores raíz entonces vamos a ver de esta máquina que no sé cuál sea el localhost le va a preguntar por outlook.com y como no lo encuentra en ninguno de los cachés y le dijimos que no lo hiciera va y pregunta a los servidores raíz los 13 servidores de la de la a la j ahí están los 13 servidores entonces como es un dominio punto com y estos son los los global tele los dominios globales esto no puede no es de ningún país digamos que si fuera por ejemplo vamos a ver el que tenemos aquí está igual interesante y este es el de la serena una traza va a ser lo mismo pero la diferencia es que este de la tiene aquí un dominio MX o sea que es de un país en particular entonces lo que hacen los los DNS raíz es que el primer punto en el que preguntan es al a los DNS globales de México que en este caso pues si se fijan es la palabra México el M el E el X el Y el C y los son los DNS de México y pues ellos ya dicen sabes que este es un y esa es una dirección del gobierno y pues el gobierno es quien la que la resuelve de hecho lo resuelve sus propios DNS y ese es todo el camino que hace el DNS no hace toda esta ruta cuando cuando hacemos una consulta eso es justamente lo que hace hace todo ese camino pero obviamente que pues nosotros tenemos muchos cachés intermedios y pues ya no ya no se hacen todo el tiempo de esta forma ¿no? entonces bueno ahí están los tres servidores raíz que antes había venido aquí en Luna un espejo de la J me parece pero ya no está y sus copias no y si quieren ver cuáles son los los DNS DNS que están ahorita pues aquí está el sitio donde lo pueden ver y lo que les decía ¿no? o sea la raíz empieza a buscar si es .com o si es de algún de algún país y luego ya el dominio ¿no? y llega a una máquina en este caso por ejemplo los DNS de Sedena que vemos ¿no? el de DNS1 Sedena .gob .mx la resolución siempre se hace en forma inversa ahorita vamos a ver con calmilla bueno entonces rápidamente repasando los conceptos que vimos hace como que fue como dos meses ¿no? un mes dos meses del DNS cuando nosotros hacemos una traducción de un dominio una dirección IP es una resolución del tipo A y cuando lo hacemos de forma inversa o sea preguntando por un IP que es del tipo PTR bueno pues así así vamos ¿no? entonces vamos a vamos a configurar nuestro nuestro bind que es lo que vamos a utilizar entonces para esto yo aquí tengo unas maquinitas virtuales vamos a ver si está arriba no me acuerdo pero es la IP si se ve si se ve bien la la fuente quieren que la haga más grande un poquito más grande ¿no? eso es todo eso no quiero borrar entonces quedamos que ya se me acuerdo ahí está ch y esa la llave ahí está la versión que estamos usando nada más está instalada o sea ni siquiera le hemos hecho nada entonces para que no digan hoy no le hacemos tributo a Chepina Peralta ahí está entonces según esto es un DNS 1 que es un Debian GNU Linux versión 419 016 no sé qué tan nuevo sea bueno entonces lo primerito ¿no? ¿cómo lo actualizamos? primero sus sources ¿no? y luego ¿no? lo actualizamos según según esto dice que no está nada no hay nada para actualizar ¿estoy en lo correcto Petros? o algo me faltó no si es así ¿no? correcto sí ¿no? o sea no trae así tal cual viene la imagen así entonces eh apetece si no me mal recuerdo es caché search ¿no? creo que era 29 ¿no? tengo muchos ¿cuál sería este tú? no no creo que aquí se llama Named ¿no? sí poné el circunflexo No. A ver. Rascos. Bind 9, aquí está. Bind 9. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ahora lo vamos a instalar. Bind 9, ¿no? Listo. Estamos instalando por primera vez. La máquina no tenía nada. Para que no vean que no digan que hay truco. Ahí están. Entonces, esto seguramente nos creó un... Aquí creo que sí cambia. Bind. Me decía yo. Y entonces... No. Perfecto. Aquí sale. Vale. Entonces, por default yo podría instalarlo aquí. Así tal cual como... Como viene. Pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a ver qué dice aquí. Entonces, vamos a hacer Nuestro name.com. Vamos a verlos primero. Ah, algo que creo que se tiene que hacer es... Y hay... Esto me lo aprende a hacer siempre en él. De bien, ¿por qué? Luego me agarra acá la cosa medio extraña. Ahora sí. Entonces... No, menos. Include name.com.options.local Defaultsons. Options. Ajá. Ajá. Si hay un firewall. Aquí están las opciones. Ok. Nada más estoy dándole un repasón. A ver qué... Nos dice que... Necesita hier. Defaultsons. Ver.com. Defaultsons. Y... Eso no me gusta. Entonces... Entonces... Quedamos... Ok. Vamos a hacer un... Necesita... Que se llame... Necesita de todo lo que está aquí, ¿no? Ahí está. Y lo de aquí, ¿qué le vamos a hacer? Le van para afuera todo, ¿no? Ah... Ingeniero, en esto acabamos de... Necesita de todo lo que hay en este directorio. Sí, ¿verdad? Vamos a hacerlo despacito. Ahí vamos a ver. Eh... Ese... Part... Manet. Creativo pareja. Eh... Pues al final de cuentas, ya hicimos un respaldo. Mira, acá está. Ahí está. Ahí está un respaldo del Vine. Y la idea es... Instalarlo desde cero, ¿no? O sea... Eh... Podríamos instalar con las opciones que trae por default. Eso de que... Eh... Vaya y busque tres archivos y todo eso. Pero... Lo que sucede es que obviamente alguien... Eh... Esto es muy obvio para los hackers, ¿no? O sea, principalmente ese es el punto. Eh... Si ellos de alguna manera pueden saber que yo tengo un Debian. Eh... A lo mejor piensan, bueno, este cuate seguramente no compiló el... El NAMED, no compiló Vine. Y seguramente está usando la configuración por default. Eh... Yo podría compilar el binario para que... Una, para que eso de que esté en el TC Vine no me late. Como bien dijo Neto. Este... Podríamos ponerlo en bajo ETC directamente y que VARNAMED sea el hogar de las zonas. Pero, pues, para no tardarnos tanto, porque compilar sí se lleva su ratito, vamos a ponerlo aquí, pero vamos a configurarlo solamente con lo que necesitemos. Así como... Como es el principio de Linux, ¿no? Solamente con lo que ocupemos es con lo que vamos a... A configurar. Entonces, de inicio, vamos a instalar nuestro NAMED solamente con esas dos opciones. Mira, y aquí se me pide crear el directorio VARNAMED, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso primero. Entonces, se me cae de ir menos P VARNAMED. Ajá. Ahí está. Y va a esa VARNAMED son es. Ahí está. Entonces, ahora sí existe. Vamos a decirle options y vamos a decirle que se abra y vamos a decirle que el directorio se encuentra en VARNAMED. SOMS PAR NAMED son es. Y que el archivo de PID, o sea, el archivo de proceso, sale en el default que es el parrón. Par. Un. Par. Un. NAMED. PIX. NAMED. PIX. Y lo volvemos a cerrar. Y ya. Vamos a ver si con esto es cha-cha. Ajá. Entonces, ahí en la presentación, ahí observo que me dice que ese es el directorio de trabajo y el proceso ID. Y que empiezan aquí. En la zona punto. ¿Por qué necesitamos una zona punto? Ustedes se preguntarán. Ciertos muchachos cuyos nombres no quiero recordar ahorita. Les comentaba. Todo lo que se ha creado en la historia. Tiene que ver con la experiencia humana. Porque obviamente no lo podemos imaginar de esa forma. ¿Es todo falso, ingeniero Neto? Entonces, si usted es ingeniero, quiere ir hacia un lugar, es lo primero que necesita saber. Exacto, exacto. ¿En dónde estoy parado? Entonces, lo que eso significa es que, de hecho, ya lo dijo Arquímedes, ¿no? Dame un punto de apoyo y mover el mundo. Puede ser lo mismo. Entonces, nuestro DNS necesita una zona punto para establecer cómo poder moverse. O sea, a partir de aquí me voy a mover hacia diferentes zonas, ¿no? Eso es en general. De hecho, también por eso en el sistema Linux, ustedes pueden ver que tienen un punto para... Para demostrar dónde están parados y dos puntos para decir de dónde vienen, ¿no? Es el mismo concepto. Sale, ¿no? Entonces dice, necesitamos el NAMED.root, que es justamente las direcciones de los DNS servers. Entonces, vamos a... Vamos a salvar nuestro archivo antes de cualquier cosa, porque no va a ser la del diablo. Y vamos primero a recuperar este... Este es el consorcio de Internet. Lo que le estamos pidiendo es que necesitamos el archivo de las IPs de los DNS raíz, los que vimos ahorita en la... En esta consulta que hicimos de Sedena y del otro sitio web. Necesitamos justamente eso, ¿no? Entonces necesitamos el root hint. Entonces, vamos a... Simplemente lo vemos, ¿no? Y lo copiamos así, tal cual. Y este se va a llamar el NAMED.root. Entonces... Entonces... Ne... 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 Y aquí simplemente... Ne... Y aquí podemos ver que lo que acabamos de tener es las direcciones de los root servers actualizadas en su versión IPv4 y en su versión IPv6. ¿Qué? Entonces ya lo tenemos ahí Que sigue Y lo que sigue Es tener ahí Es tener una dirección de Loopback Vamos a ver si lo tenemos por aquí Esta es una de loopback Si no más lo puedo Porque también aquí había una Entonces esta Vamos a Vamos a ver si tenemos aquí el ejemplito Pero esta es la de la Ah, pero esta es la otra Loopback No lo tenemos aquí Entonces Vamos a ver Si nuestro respaldo Tenemos una zona de loopback Que supongo que es esta ¿Cuál era la opción para nada más Sacar un solo archivo del tar Meta ¿Te acuerdas? Ajá, nada más para extraer uno solo Ah, si no lo extraigo todo Pues total, ¿no? Vamos a sacarlos todos ¿No? Pues total Supongo que tenemos tiempo Entonces vamos a copiarlo Supongo yo que es este Y como dijimos que se llamaba No me tocó Ah, todavía no le ponemos Aquí está Entonces Tenemos las opciones La zona Y orientamos el de loopback Entonces dice Son Y es la 0.0 0.127 Y R R R Punto A Dos puntos Se abre Este Esta siempre va a ser del tipo maestro Obviamente pues nada más hay una Y vamos a cambiar el nombre Así Aquí como dice El archivo se va a llamar Entre 27.0.0 Punto Son Lo que estoy diciendo aquí Es que le estoy cambiando Todos los Que found Se los estoy Cambiando Vale Porque Quiero que se llamen de otra manera Entonces Seleccionamos este Recordamos Y A este Que se llama Debe Le vamos a llamar No Suele pasar eso Y le vamos a poner 127.0.0 Punto Son Si no me equivoco Entonces Ahora ¿Te late este dominio o quieres que pongamos otro? Este ¿No? Entonces Lo que voy a declarar aquí Es mi dominio Es Ejemplo Controla Y regularmente lo que hago es que lo cierro Porque luego eso es lo que se me olvida Y el tipo También va a ser maestro Y el archivo Se va a llamar Ejemplo Controla 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 Chivo de zona Y su inversa Tanto Todo 32 2 Y el archivo se va a llamar 192.168.0. Entonces, lo que estoy aquí declarando es las opciones, ¿no? Dónde va a estar mi directorio, dónde va a estar el proceso ID, el punto de inicio o la zona name. Lo que es lo mismo, la dirección IP de los DNS raíces en versión IPv4 e IPv6. Zona de loopback, o sea, de la tarjeta, la 127.0.0.1. Y aquí ya empiezo a declarar mis zonas. Aquí tengo una que se llama ejemplo.lab. Y esta que es la inversa, que es la zona de la 192.168.0. Y ahorita vemos qué más le ponemos. Entonces, según el argentín, ya lo tenemos. Entonces, ahí está nuestro archivo de zona, nuestro archivo de las IPs y nuestro archivo de loopback. Nada más. Ahora, vamos a crear el archivo. Si, una, ejemplo. La puntución. Y aquí, primero que nada, le vamos a poner el origen. El punto, ¿no? Luego, el subtl, que va a ser de un día. Y ahora sí, donde empieza la zona, que es ejemplo.lab. Y aquí le podemos poner tabulador, espacio, que es igual. Le vamos a decir que inicia la SOA, o aquí es el Startup Authority. Y el bien dice que lo está resolviendo, va a ser el bien ese uno, punto, o cuando empezamos a este máquina, yo no me acuerdo. Así le pusimos. ¿Cómo me cae gordo? El de bien. Y aquí lo que es importante es agregarle el punto. Porque llega a pasar, si no tiene el punto, trata de resolver más ahí del punto, le pega el dominio y tendremos un hostname llamado dns1, punto, ruchillo, postre, punto, la, punto, ejemplo, punto, la, lo cual, pues no queremos. Y aquí, originalmente, aquí venía el proyecto electrónico del administrador, pero ya no se pone, ya nada más se pone ahí un nombre cualquiera, ¿no? Ahí si tienen dudas, ahí vayanlas pasando. Tenemos el, el pad para las preguntas, ¿verdad? Déjenme ver si los tengo por aquí. Ese es el pad para las preguntas, ¿va? Lo voy a dejar ahí tantito y lo vamos a abrir para el navegador. ¿Estás al fondo las preguntas, Beto? No, deben de estar arriba. Deben de estar arriba. Gracias, Petros. No dice, ¿verdad? Ahorita la busco y en cuanto estén, te interrumpo. Simón. Ah, mira, de hecho, aquí está lo del otro dns. Dns2. Vientos. Entonces, continuamos. Entonces, ahí, acá si tenemos nuestro archivo de zona. Vamos a ver. Paréntesis. Es importante. Paréntesis, depende mucho de la sintaxis. La sintaxis con la que nosotros creamos los archivos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el número de serie. El número de serie es un número nada más indicativo para saber cuál es el cambio que estamos haciendo. En este caso, le ponemos regularmente la fecha. Hoy es 20, 21, 06, hoy es 16. Y en este caso, este cambio sería el cambio número uno. Ponemos el número de serie. Después del punticoma, todos son comentarios. Entonces, y luego le vamos a poner aquí el refresh de 1.200. Realmente son 20 minutos, ¿no? Y luego el refresh de 1.200 y luego el refresh de 1.200 y luego el refresh de 1.200. Tenemos un número de crema número uno, que es 20.200. Y luego el testeo de 1.200. Y este va a ser dos semanas. Ymakers. Y entonces, que normalmente va a ser el fin. Y listo. y esta sería nuestra SOA, la misma, la configuración de esta zona, este archivo de zona se refiere a un dominio en este ejemplo, malo la redundancia, el dominio es el ejemplo.lab, el cual como dice aquí, su DNS principal es el DNS-1 y el administrador es el root del DNS-1, tiene un número de serie que a los ojos humanos nuestros, el primer cambio o el último cambio que tiene registrado es el del 16 de junio del 2021, solamente sin un cambio. Los DNS maestros, los DNS root, cuando buscan este dominio lo van a hacer, va a durar un día de inicio, toda esa información va a durar un día, pero para refrescar la información lo vamos a hacer cada 20 minutos entre los servidores maestro y esclavo, o sea, este digamos que es el maestro, el esclavo se va a estar conectando al menos cada 20 minutos para checar si ha habido algún cambio. en dado caso de que el esclavo no tenga conexión al maestro lo va a intentar por una hora, si este, si esta hora no sucede va a entrar entonces en el tiempo del expire, si en dos semanas el maestro no contesta, de hecho esto nosotros lo podemos bajar un poco más, si en dos semanas el maestro no contesta, el esclavo pasa a ser el maestro y el maestro ya queda deshabilitado, no es tan sencillo pero es más o menos el ejemplo y pues como mínimo va a tratar de contactarlo cada hora, sale entonces eso es básicamente como está configurado nuestro dominio, me refiero a la configuración del funcionamiento, no de lo que va a resolver, eso es lo que vamos a ver ahorita, vale, entonces de inicio, aunque muchos dominios no lo tengan, algunos tienen dirección IP, en este caso, aquí está 138.0.1, algunos dominios no necesariamente inician en el triple W punto al dominio punto algo, algunos dominios tienen configurado una IP directa porque a lo mejor ahí se resuelven los dos tipos de cosas, como el Active Directory o N, ¿no? y después viene la configuración de los DNS, digamos que, dejemos un problema que, dejémoslo con unos humanos, sí, vamos a ordenar los DNS2, ejemplo, son los DNS, luego, el cual va a tener un peso de 10, el, el punto ejemplo, punto, entonces, esos son, esa es la otra parte de la configuración del dominio, cuál es su IP, cuáles son sus nameservers, o sea, cuáles son sus DNS que resuelven ese dominio y cuál es el servidor de correo que va a dar servicio a ese dominio, si es que tiene, ¿no? hay algunos que no, entonces, ahora, el origen, ejemplo, ahora sí es la configuración de la resolución, todo lo que venga abajo de este origen se le va a pegar este, este dominio, el ejemplo, punto, lab, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que, yo nada más tengo que poner DNS1, yo pregunte por DNS1, punto, ejemplo, punto, lab, aquí va a venir la respuesta, ¿no? entonces, para que se vea más o menos bonito, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo ahí, 72, 768, aquí hay más, 0, y vamos a decirle que es el 2, y luego el 2, vamos a decirle que es el 3, y el, ¿cuál tenemos el otro? el mail, vamos a decirle que es la, no tenemos, tenemos un, alias, cuando nos pregunten por el triple W, estamos buscando, vamos a agregar otro antes, para hacerlo un poco más, entonces, este va a ser el 5, entonces, este va a ser el 5, entonces, este va a ser el web, por ejemplo, punto, lab, lo que estoy diciendo es que ya no le pongo, entonces, digamos, que uno es el triple W, y el otro es el clásico, entonces, yo tengo aquí, que el dominio, por aquí solo, apunta a la 0, 1, ahí puede haber algún, algún IP de servicio, o lo que sea, el DNS 1, es ejemplo.lab, y le corresponde el IP 2, el DNS 2, le corresponde el IP 3, y el mail, el 4, aparte, yo tengo un host, de los servicios web, que se llama web.ejemplo.lab, y que es el IP 5, y el triple W, en mi dominio, triple W.ejemplo.lab, apunta hacia el servidor web, así como también mi portal de servicio, también apunta a ese mismo servidor, ya ese servidor web, y el Apache o el Nginx, lo que tenga, se encarga de, de publicar la página. Entonces, listo, ya con esto tenemos nuestro ejemplo, archivo de zona, de direcciones del tipo A, o sea, de nombres IPs. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con el, el archivo, contrario, con la zona inversa. Gracias, gracias ingeniero. Lo que es importante, la zona inversa, por una cuestión bastante interesante, la forma que tiene, la mayoría, y de forma simple, los servicios de correo, es mediante la inversa, o sea, que si un servidor, nuestro servidor de correo, si no tiene IP inversa, entonces, seguramente, nos lo van a, poner una lista negra, y ya no podemos enviar correo, ¿no? Entonces, esto, eso es un tema. Entonces, vamos a, ¿no? Seguro que es correcto. entonces, en el SOA, de la inversa, no, 0.168.192, y aquí va, y, R, ARPAN, por aquello de la ARPANET, ¿vale? Y todo lo demás está igual. aquí, lo que no tenemos que llevar, es, una dirección de tipo A, porque este, la inversa, y una dirección de correo, solamente, lo que ocupamos, es 168, entonces, es la 0.168.192, punto, y, ADR, punto, ARPAN, ¿vale? Entonces, aquí, la inversa, realmente, todas estas, eh, digamos que, si nos sirven, pero realmente, no nos interesan estas, eh, digamos que aquí, podremos obviar, eh, el TNC1, el TNC2, el web, el mail, no, eh, la bruxa, la insulina, necesitamos, y los alias, aquí no operan, tampoco, entonces, aquí debemos de hacer lo contrario, fíjense, eh, la IP4, la 192, 168.0.4, esa, apunta, a mail, otro ejemplo, la, es esta, y, la 5, apunta a, solamente esos, ¿por qué? porque, pues, el mail lo necesitamos, porque es el que, te manda correo, y el 5, pues, nada más, para que no esté solito, ¿no? esta es la zona inversa, donde solamente tenemos esas IPs, en el caso de, de una empresa, o, eh, a nivel, este, profesional, obviamente que, pues, tener, tener las IPs inversas, en internet, aunque es carísimo, ¿no? entonces, vamos a empezar con una, con una petición, que me están haciendo aquí, en el chat, donde me dice, el buen Hasim, que le hagamos, un cine, entonces, Hasim, un teléfono, va a también ser un alias, el web ejemplo, ¿no? a lo mejor ahí tiene Hasim, su propio, su propia página personal, ¿no? Ahorita, si se fijan, no le he cambiado, el número de serie, porque realmente ahorita, el DNS no está funcionando, entonces, este, el status, también supongo, ah, si está activo, mira, vamos a detenerlo, ahí, yo creo que sí, de hecho, era lo que iba, lo que no sé, es que si aquí lo tiene, o viene en el, en el util, hay que instalar el utils, ¿no? Names, checkconf, ¿no? A checkzone, checkzone, y le decimos, en nuestro archivo, que está en bar, en, bar, names, zones, y por ejemplo, la ejemplo, ¿no? Dice, son, que está, es ejemplo, punto lab, ¿no? Está, Oscar, kilo, cero kilos, o como le digamos, ¿no? he hecho, si se lo puse, pero, deja ver si, 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 este, a ver si lo agarra, porque, te fijas aquí, este, este, justamente, el paréntesis, si te fijas bien, le hace falta algo, pero, no sé por qué, no lo marcó, exacto, pero, no sé por qué, no lo marcó, cada compilación es diferente, vamos a ver qué dice aquí, pregunta, ¿cuáles son las alternativas a DNS? O sea, ¿te refieres a Bind? Hay algunos otros software, pero, PowerDent, sí, pero, o, o te refieres al, al sistema de nombres de dominio, si no hay nada, o sea, el DNS, si no hay DNS, no hay internet, y no hay nada, así, es como ese meme, ¿no? de, de, cuando les dice la electricidad, pues conmigo, no hacen nada ustedes, ¿no? Haz de cuenta que lo mismo. Dice, eh, Dieguito, saludos, Dieguito, dice, a lo mejor me adelanto, pero para tener varios dominios, en un mismo DNS, el break, el best practice, es tenerlo todo en archivos separados, en el mismo archivo, de inicio, no puedes tener más de una zona, una zona, o de un dominio, no lo puedes tener en, en dos archivos, o sea, no puedes tener más de un dominio, o sea, digamos, aquí mismo, yo le quisiera poner, por ejemplo, el ejemplo.com, o que trajera otro dominio, este, dieguito.mx, tendría que hacer yo otro archivo, aquí no se lo podría poner, ah, sí, sí, aquí podríamos, por ejemplo, poner este, no sé, DNS.ejemplo.lab, o bueno, es que ese es el nombre de un host, pero le podríamos poner, por ejemplo, este, otro.ejemplo.lab, un ejemplo más, punto, ejemplo.lab, así, lo que se nos ocurra, no, subdominios, sí le podemos poner, pero no le podemos poner, este, o sea, al final, todo se le va a pegar, ejemplo.lab, o sea, no le podríamos cambiar ese, ese nombre de origen, eso es lo que no podríamos hacer, ese es, ese es el tema, no, entonces, todo lo que sea bajo ejemplo.lab, tú lo podrás tener, no, por ejemplo, digamos, yo tengo mi dominio, rootsilopostly.com, y ahí puedo tener un, un subdominio, la.rutsilopostly.com, bueno, el nuevo dominio, el rutilio, el rutil.io, por ejemplo, podría tener el admin.rutilio, y ese sería otro subdominio, pero dentro de esta zona, de rootsilopostly.com, o de rutil.io, yo no, yo no podría tener los, esos dos dominios juntos, en el mismo archivo, tendría que ser, este, un archivo para cada uno de ellos, sasquatch, bueno, sigamos entonces, vamos a ver si chacha nuestro DNS, que esa es la gran interrogante, eh, ya tenemos archivos de zona, ya tenemos archivos de configuración, y bueno, estos son los, eh, rrs diferentes, de eso no vamos a hablar, del DIC no vamos a hablar, bueno, vamos a empezar, vamos a ver si levanta, inicio, porque los archivos, los, eh, eliminamos los archivos por default, y le pusimos nada más estos, tres archivos más los dos archivos de zona, vamos a ver si levanta, entonces, status, el mail, venimos y ya nos está chacheando, entonces, si ahorita lo levantamos, vamos a ver si nos marca error, y dice, eh, vamos a ver, journal, ctl-x, e, dice, file to stop, si creo que, que le duele, ah, la opción, pitch file, no la conoce, entonces, a lo mejor, eh, yo no lo quiero establecer, hola, y, ah, exacto, el error ahí con el nombre del pfile, ese pie tiene un punto, y creo que le hace falta un guión, ¿no? Vamos a revisar en la, aquí, en el, estamos usando de, aquí, ah, era guión, tienes mucha razón, así, de hecho, ya, hay, 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 muchísimas gracias, este, pasenle otra cerveza, este muchacho, por favor, de las que están tomando ustedes, pásale una, por favor. Gracias, gracias, gracias. Entonces, va del mes, vamos a ver el estatus, el estatus otra vez está chafiado, entonces, ahí lo iniciamos, ups, vamos a ver el estatus, que nos dice, no puedo configurar los hints, por name.root, el archivo, no lo encuentro, ahí está aquí, name.root, sí, creo que sé que lo que pasó, por supuesto, ¿cuál fue el error? El directorio, donde lo está buscando, es en Barnabas, y yo se lo puse aquí, entonces, vamos a copiar, vamos a copiar, el name.root, y también, el 127, vamos a copiarlo, en Barnabas, sons, en Barnabas, son, y, Ahí está, ¿no? Entonces simplemente los copié de donde los tenía yo en SSBint, los pasé para allá porque dice que no los encuentran. Obviamente porque aquí en el NAMED.com yo les dije que mi directorio de trabajo va a ser el Barnamed.sounds. Entonces ahí es donde seguramente está buscando el archivo. Entonces. Ok. Vamos a darle un start. Y otra vez dice que Nadanjas Dulces. Ah, permiso denegado. Porque quien lo está levantando es el usuario NAMED, ¿no? Quiero pensar. TruthBint, TruthBint y. Supongo yo que lo que sucede. Ajá. Chgrp. Menos R. Y todo se lo ponemos a VIND. De Barnamed, ¿no? Para que. Ya tengo premisas. Pero ese es cuando levanta, ¿no? Cuando levanta ya le das el touch. Va. De hecho ahí está el NAMED, mira. Porque le dijimos que se llamara NAMED, ¿no? Según yo, le dijimos que se llamara NAMED.PIS. Pero este existe como NAMED. Igual es, igual es ahorita nos da bronca, ¿eh? Digo, al final, pues estamos haciendo experimentos nada más, ¿no? Digo, yo, y ahora dice, dice permiso en DELAYED. Según yo. NAMED. No. Entonces, según lo mejor es un VIND. Ajá. Entonces, vamos a, en lugar de cambiarle el grupo, vamos a cambiarle el dueño, ¿no? Que todo le pertenezca. Entonces, ahora todo le pertenece, no debería, ah. Pero, vamos a checar el, el, el mix. Entre ellas tiene ahí todos los permisos. Entonces, vamos a arrancarlo de nuevo. Otra vez, va a llegar. Ah, pero ahora nos manda otra cosa, como bien dice, please check the file, reconfigure, dice que el que no tiene permiso es el barroom, nama.pis. Entonces. En ese barrón. Ah, mira, nama, es un directorio. Entonces, realmente no lo creo. ¿Estás de acuerdo? De bind. A ver, es nada más el grupo. No se deja este. No, dice que no lo puede abrir. Vamos a dejar que lo haga solito, ¿no? Vamos a quitarle el pit file. Que lo maneje como él quiera, ¿no? Tampoco le gustó. Listening. Y sigue diciendo que no lo puede abrir. No. 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 Gracias. InvertNames, todo le pertenece a Bind, todo le pertenece a Bind. Dice que aquí no nos puede configurar. Escuchar.y. Y. Dice que aquí no nos puede configurar. Gracias. 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 Y nos he yakines xr adano. One. Ya viste que le estado mandando salta a la parma. Es que no le da permiso. O sea, el C-Linux de Debian me está traicionando. ¿Qué es lo que aplica en este sentido? Vamos a quitárselo, ¿no? Es un servicio. Ah, sí, mira. A ver. Vamos a deshabilitarles el Linux. Entonces. Qué bueno que esto queda grabado para que lo recorre. Pero, ¿qué crees? Sigue mandando lo mismo. Es menos, no es este Bain, ¿no? No, no tiene nada. No, mira, dice que es lo mismo. Permiso denegado, pero ya no. Este. Bueno, en el UTC, supongo yo que sí. System, CTL, status. ¿En el TPD o en el TPD? No, mira, ni esto tampoco. No, sí, el TPD está corriendo. No, no. Con gusto. Es aquí. Dice que no tiene permiso, pero de hecho sí lo lee. ¿Estás de acuerdo que son estas líneas nada más? O sea, no tiene otra cosa. Vamos a ver. El Jornal. Tenemos un errorcito del, del app Armor, pero eso ya no. No tiene que ver. Dice que no puede configurarlo. Porque no tiene permiso. No, sabes que estoy pensando que a lo mejor está construido con el nombre del otro. Entonces no se lo podemos cambiar. ¿Me explico? Eso también me ha pasado. El hint. Debería ser el. Debería ser el hint. No, pero en cuál de estos, espérame. No, de hecho. Aquí está A ver Déjame A ver Barca Chepain Forwarders Y All terms Deberían estar aquí Ajá A ver Ajá ¿Viste cuándo es? Ajá 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 Pues el original es del 2019, pero es la única diferencia. Si te fijas, no marca ninguna IP como, como cambiada. ¿Qué le ponemos? Pues que puede pasar, como dice, no? Y le ponemos que está en. Y ahora sí podemos confiar que nos está diciendo que es permiso denegado. Pues, sí, no creo que se refiere a esos permisos. ¿Estás de acuerdo? No, no, no. O sea, ¿estás de acuerdo que si le ponemos aquí su propio archivo debería de poder? ¿No? O sea, ya revisamos que no se ha cambiado nada. Ay, como voy a los pitufos. Eh... Gracias. Sí, ahora no se te va a olvidar que sale esa última línea, porque si no, cogeamos. ¿Estás de acuerdo que estamos usando el mismo, no? Hijo de su madre. Toma odio los compilados, Neto. ¿Ya dice que de todos modos marca que no tenemos permiso? No. Ajá. Como que más bien dice, como que no le permite la compilación que tiene, como que no le permite buscar esos, este, los archivos desean en otro lado, porque no puede cargar nada de ahí. Qué raro. Qué chafo está esto, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver dónde es. BIM y es el home. BIM y es el que se llama NOMED.COM, que es el de las opciones. Vamos a ver qué directorio agarra. BIM y es el de las opciones. BIM y es el de las opciones. ¿Dónde están los? ¿Dónde están? como si no más bien no le permite tomar ningún directorio este si no porque no va a tener permiso el binario para verlo ahí más bien lo que va a tener que pasar es que en lugar de usar el que habíamos pensado nosotros vamos a tener que usar el que dice aquí ese es el punto este mira para caché para hacer una prueba y entonces nuestros archivos que están en vamos a copiar los a caché está corriendo está en fake porque no puede leer los archivos vamos a tener y vamos a dar un start mira ¿te fijas? sí pero fíjate que por ejemplo está mal porque si tú buscas en el ¿cómo se llama? ¿dónde viene por default la configuración? esto o sea estás amarrado que lo tengas ahí o sea la neta eso sí está mal en otros sistemas operativos rojos o azules eso no pasa si tú quieres ponerlo en otro lugar adelante podríamos que o o hacer un overrides ¿no? y si hay uno del bind pero no mira no no yo creo que más bien está sobre el binario el binario o sea a pesar de que el archivo de configuración le estaba diciendo en dónde debería de encontrar la configuración le valió queso y no la buscó ahí entonces más bien el binario está amarrado a buscarlos en esos en esos directorios ajá no no porque no fíjate que en el en el en el en el así es en el del respaldo damit.com este aquí es la misma es el director y lo que no está aceptando es que le cambies esto ni que le cambies esto ni que le cambies el nombre agente eso está mal compilándolo compilándolo probablemente lo podremos hacer porque pues obviamente pues ya tampoco aquí ya tiene mucho chiste ¿no? que por ejemplo si le hacemos el clásico no sé si lo tenga no lo tiene entonces vamos a ver sí pero quiero quiero usar primero uno más sencillo no tan sencillo no tan sencillo bien ese utils ¿no? no dice vamos a ver apt-get install en ese utils no, no está instalado mira entonces en ese look cop server sería el 127.0.0.1 y entonces si nosotros le preguntamos por nuestro ejemplo punto la lista para la rota el DNS 1 ¿no? y ya está resolviendo obviamente estamos resolviendo sobre nuestro propio DNS ¿no? y estamos haciendo consultas al mismo si nosotros por ejemplo le hiciéramos que solamente fueran de tipo MX los servidores de correo tenemos ¿no? y si le ponemos tenemos hacemos de nuevo 7 0 1 set type 268.0.5 y regresamos al normal ejemplo ahí está está resolviendo correctamente de forma muy 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 sencilla que no pareciera que fuera tanto pero si hay que apuntar ahí ese detalle que al menos en esta versión pues no te permite modificar este tipo de configuraciones chale ¿qué opina de eso ingeniero? está mal ¿no? o soy yo no 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 me refiero a la situación de que no nos permite este modificar la configuración en la escena el link de la escena puede ser una descarga descarga ajá ajá sí ya sé cuál te gusta la estable bueno la 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 por descargar la verdad no gracias no gracias y pedísimo y pedísimo como root 168 148 en el junte entonces ahora es juntar xj no xjf find 9 find 9 no le gusta este es un zip xj ay según yo la sigla no sé este si debería de tenerlo xj util acabo que somos linuxeros y todos nos gusta hacerlo por pedazos hijo de su madre entonces ahora estás en find 9 oh es que tenga gs si no creo gs make y z lit no yo creo con gs y make con eso no tenemos planeado esto de hecho se nota que no lo tenemos planeado pero vamos a en vista de que no nos agrada haga eso el de bien y así como decía mi tío simón en paz descanse pues si no mandas tú no entonces no tenemos pkg es config este va a ser lo bueno pero con el grupo o así con el misal build bien ajá esencial ajá ajá sí dice que este no tiene es este no entonces a ver si no pide el g plus plus o el gs c plus plus o nada más tiene creo que dos gigas y ya va el no tiene disponibles 500 megas bueno pero estamos compilando no estamos divirtiéndonos compilando y no tiene python esta onda pero cuál será python 3 python 3 no no dice que está instalado la no pero dice que si le hace falta mira ah que tiene dos puntos pero mayor a tres dos puntos tres plb python pa ya viste no dice que está instalado no 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 otro programa como va en dice franco leyva una opción parecida pues que hay varios no como hemos dicho el power dns lo que puede para linux para unix en 20 es la neta no hoy sí como ahorita lo que empiece con entonces es install v1 supongo se va a acabar el espacio de maquinita y ahí va la compilada clip cap este es el único malo clip cap pero no no existe 10 varos ¿a qué es ese? me estoy llenando el garrafón de las de 10 varos ahí está mira ya pasó pero sabes de qué me di cuenta ahorita no le pusimos ninguna opción de nada no de hecho ahí dice mira ahí dice dice que todo va a estar en USR local o sea que todo va a estar en USR local etc y en USR local bar yo creo que va a ser USR local diagonal bar diagonal namet pero déjame déjame guardar este porque si no voy a ser la del diablo ya sabes que nunca falta que en qué pata habías dicho no pues quién sabe vas a poderle un poderoso make y por qué no lo volviste a configurar con el pat que tú querías yo creo que más del lado de la flojera yo creo que va más yo creo que sí se va pegando más a ese lado porque o sea sí hemos podido poner un montón de opciones si quieres ahorita las vemos pero ahí sí sí y no y de por sí ya me ven con cara de ya vamos a cenar no y la pausamos para la siguiente semana y ya tenemos pretexto para otro taller eso sí vamos a ver las opciones de compilación según yo era menos menos help mira vamos a ver qué le podemos qué le podemos configurar al byte veamos uy no manches ya viste que tiene un montón de opciones obviamente el prefijo o sea de inicio el prefijo dónde quieres que se quede no aquí está el prefix que por default viene usr local luego lo voy a instalar eso es normal aquí dónde van a estar los ejecutables dónde van a estar los sistemas ejecutables esto las librerías bueno esto es todo de configuración mira data root dir read only arc independent data root o sea lo que está en share alguna opción es que ya es que estas son como de instalación no no yo quiero ah mira por ejemplo deshabilítale los archivos largos hábilítale las las librerías este compartidas paquetes estáticos algo que sí algo que sí sea hey no por default está habilitado de hecho aquí la opción que te da es deshabilítalo o sea por default está mira por default está habilitado pero por ejemplo también el ch root por default viene habilitado así también para hacer una base más robusta y con más seguridad de hecho también dice usa el paquete que hubiéramos podido compilar con con este con open ssl también por ejemplo mira con python con sroute con la gnu lib tool con lib xml2 el default está en automático con el json para que a todos los que les gusta el json con s yo pongo para que tenga esa facilidad lo que pasa es que si te fijas así como que de dns de dns no trae ah mira aquí hay uno utiliza esta librería dns rps igual aquí donde está el pat de esa onda ah mira aquí está lo que decías pero esto es con postgres que es este el ver que debe porque es una base de datos bien chiquitita no de hecho esta es la primer base de datos que existió la de los dns mira para que se utilice con el dap con odbs o dbc y ya nos vemos ajá si las primeras son como que nada más utiliza o no utilice ciertas cosas pero las que son de la de la del dns como tal son bien poquitas vamos a ver si acabó ah ya acabó no sabes vamos a darle un make test a ver si lo trae dice los steps no se ejecutan porque requieren que una ip esté configurada ahora le mira eso está chido no dice si pero necesitaremos tener estas ip configuradas como direcciones alias en la interfaz de loopback por favor ejecuta bin test system config sh para configurarlas entonces re ejecuta el test y dale un make force test para correr las pruebas eso está chido y ahí está aquí en la tienda de chismos o mira de la icc o sea ocupa por default que tengas estas ip es no o sea es un supuesto supongamos que ahí es donde ese esa ip es la que tú tienes que seguramente es con la que lo compilaron entonces dice usa esta ip checa que esté arriba y luego le levanta un ipv6 ya viste como alias y aquí tiene ajá para que uno de los casos que como han de utilizar mira libconfig luego para que dice no es que libconfig también es de linux no compas el ipconfig es de solaris no lo digo yo creanle la evidencia obviamente también también lo puede ejecutar el linux pero pues es de es de otro lado mira para el el flip dcd que también utiliza el ipconfig para el net bcd mira para tu sistema operativo bonito el ipconfig para los bcd para los bcd para los bcd osf para el idix ya no existe el unix web o el open linux el ix4 el hpvx el sso ay dios mío que tormento el darwin o sea que es el darwin mi querido neto el famosísimo os o ese de las mac y el emulador del del este a los windows ¿no? que de hecho dice por favor ejecútalo como administrador o sea pues el único que te piden levanta las ip's esa es para detenerlas y ya es lo único que se o sea este escribcillo nada más levanta ese supuesto de las ip's levanta estas mira estas ahí está mira el ipad adres el ipad adres add mejor vamos a terminar de compilar ¿no? entonces ya vamos a guardar más esa es más vamos a guardar esta pantalla déjame guardar una captura de pantalla y ahorita lo ponemos en el twister ¿no? ahí está guardada la captura de pantalla y sonrieron ¿verdad? bueno entonces el meck es no chacha entonces el meck install y cuando termine un meck clean para que limpie todos sus redes va a la cruz ¿no? ¿estás de acuerdo? vengas en nuestro terreno creo que no trae el clean dice dice bien está jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aquí el problema es que pues la máquina está muy chiquita y no debería de ser tan grande o sea de hecho le puse yo dos gigas porque había pensado ponerle uno podemos ver que le quitamos pero probablemente no le vamos a quitar mucho los blogs bueno que todos los blogs no tiene tantos no tiene no tiene realmente tantos no lo no no lo que pasa es que está donde escuchó dos entonces primero antes de levantar la máquina tendría que engrandecer el disco para poder este para poder tener más espacio pero bueno bueno es estamos de acuerdo déjame borrar aquí estos archivos para que no no sé cuánto espacio nos quedó 300 megas pues sí pues es que no nos alcanza el espacio ni la vida no entonces pero pero lo que sí pudimos hacer es que nuestro nuestro dns si chacheara no lo mismo que hicimos con el ns look up este de ponerle 127.0.0.1 en nuestro ejemplo.lab el dns si funciona ¿sale? o sea ese es así como que sí funciona pero también podríamos haber usado las otras herramientas que son bueno es que le diera hacer todo este chisme hacer un jardín pero no nos va a dejar si no una compilada para que nos deje lo que pasa es que mira si no nos deja usar este pero es donde nosotros queremos ponerlos quién sabe si todas estas opciones de jardín nos deje ponerlas en este caso es las las aceles yo creo que si nos deja poner un acel ajá pero no pero sobre todo cuando queramos ponerle un archivo de log en particular solo para el names yo creo que no nos va a dejar entonces eso sí me preocupa porque como quiera lo demás pues no hay bronca pero el donde están mis logs ese sí ese sí debería de y bueno las herramientas hacer las llaves tampoco no creo que nos deje y las herramientas en línea siempre son dos no más no menos un maestro y un esclavo si les dicen es que estos son tres hasta mal tu dns compadre sorry lamento lamento desmentir a sus a sus mentores los dns solamente son dos maestro y el esclavo pero bueno entonces aquí viene la configuración del esclavo y como hacemos la transferencia ah pero tenemos el del dije ese sí lo podemos hacer entonces por ejemplo y es arroba 177.0.1 y la página no ejemplo mira qué bonito el dije es una herramienta de dns más avanzada porque siempre que ay güey no quedó es que no sea tan pequeña la pantalla para que se vea todo no tan pequeña ahí está entonces yo le estoy diciendo que le pregunte de forma local sobre este dominio entonces vean su respuesta o sea su respuesta a diferencia del ns look la respuesta del dije es muchísimo mejor porque incluso no se nos envía toda la zona mire toda la esta es la zona de respuesta pero no se envía quién es la sección de autoridad o sea quién es quién no lo está resolviendo esto es parte del SOA que le configuramos todo esto nos dice sabes que ese dominio lo tiene el dns1 y el dns2 y el dns1 y el dns2 tienen estas IPs entonces aquí nos dice cuánto nos tardó cuál es el servidor que está contestando cuánto nos tardó y en general este lo podemos usar con cualquier dominio o sea podemos hacer por ejemplo preguntarle directamente al de google 8.8 vamos a preguntarle no sé por disney.com y nos da un montón de información ah pues sí por supuesto e incluso fíjate que por ejemplo también lo que podemos hacer es aquí decirle que hiciera una traza que hace justamente lo que hacía la página no va y le pregunta a los servidores raíz luego esto les preguntan a los a los tlds luego le preguntan quién está resolviendo ese dominio y ahí tienen toda la respuesta uuuh super chido fíjate que te voy a mostrar un caso que vi la semana pasada nada más que este obviamente es entre nosotros eh muchachos porque híjole entre nosotros y todos los que ven el youtube y todos los que están sí entre los nueve que estamos viendo aquí vamos a hacerlo entonces vamos a ver si yo le quiero mandar un correo al señor don lópez fíjense esto eh pues nos manda toda la información no obviamente hace la consulta va a los de meses raíz va a los servidores de méxico va a los servidores de acamp.net y lo más interesante el dominio de presidencia tiene tres servidores de correo uno que se llama spam filter uno que se llama anti spam y uno que se llama correo 3 pregunta del millón de dólares cuál será el verdadero servidor de correo y el segundo ¿cuál sería nuestra única opción válida? ¿cuál sería nuestra única opción válida? digo no sé ahí este si entre nuestra audiencia se encuentra el administrador de dns de este sitio del gobierno Tachemay o el que te puso el nombre de los servidores de correo está bien maje y a lo mejor sí pero estás de acuerdo que con este primer paso ¿a cuál servidor le tiras? no, no, no para nada simplemente que pues es es por información o sea en teoría aquí deberemos de poner a lo mejor correo uno correo dos y correo tres ¿no? ya tú 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 como administrador sabes que uno es un spam filter el otro es el anti-spam y el tres es el bueno ¿no? porque de hecho quien tiene menor peso es el spam filter o sea es muy obvio que el filtro va así o sea llega el correo se lo pasa a uno se lo pasa al otro y luego se lo pasa al otro ¿sí o no? así es y eso me lo encontré así dando un ejemplo ¿eh? dando un ejemplo de cómo funcionaban los DNS cuando vi dije ¡ah caray! ¡qué chistoso! si alguien conoce al administrador de los DNS de de presidencia.gob.mx cobramos barato la asesoría ¿verdad Neto? no queremos chamba ah sí están bien ustedes son los mejores los queremos mucho no configuren bien sus configuren bien sus DNS muchachos bueno ¿sabes qué? si obviamente entre la audiencia no está los administradores de los DNS de este dominio los invitamos a que se unan a estos talleres todos los miércoles para que aprendan un poquito más de DNS eso eso estaría bastante interesante si hay un dieguito entre la audiencia por favor este como dice Eminem please stand up repórtese por favor repórtese en el en el valle topiquense lo buscan en la caja 1 bueno pues ya son diez y media muchachos hay que ir a cenar vamos a ver vamos a ver qué cenamos les late si para la siguiente semana ahora sí voy a hacer una máquina más grande y ahora sí pero llegamos directo a compilar no sí sí también para buscar unas opciones que estén chidas no sí porque mi idea era justamente eso empiezas con el DNS básico luego le pones hardening luego ese DNS básico con hardening lo copias como esclavo haces la la conexión segura entre los dos con llaves de este R SIG con T SIG haces la la conexión entre ellos con llaves de SSL y después le metes encima al DNSSEC de meses un certificado al dominio y con eso dime quién te baja a que en ese dominio a menos ese no pero esa es la idea ese es el ese es el plan el plan de ruta muchachos entonces hoy no se nos cumplió pero ya es un primer paso bastante importante yo creo gracias entonces cuídense mucho síganse lavando las manos y nos estaremos viendo la siguiente semana en algún lugar del internet gracias un fuerte abrazo chale gracias bye bye bye